Tú y yo tan juntos como un día soñamos Tú y yo, hoy día de los enamorados Tú y yo, a cada hora nos amamos Somos uno para el otro, nadie como nosotros Tú y yo, es un amor profundo Tú y yo, pasando por el mundo Tú y yo, es un amor de mente porque solo estás en mi mente Tú y yo, solo una fantasía que yo vivo de noche y de día Una historia que yo me he inventado pa' estar a tu lado y sentir un amor Tú y yo, solo es una mentira que yo vivo de noche y de día Un tonto cuento que yo me he inventado pa' estar a tu lado y sentir un amor Pero solo tú y yo Fue mi imaginación Y esto es La Electrocumbia con Trinix y Paulina Rubio Tú y yo, momentos que nunca vivimos Tú y yo, los besos que nunca nos dimos Tú y yo, los hijos que nunca tuvimos Solo tengo la certeza que esto fue mi cabeza Tú y yo, es un amor profundo Tú y yo, pasando por el mundo Tú y yo, es un amor de mente porque solo estás en mi mente Tú y yo, solo una fantasía que yo vivo de noche y de día Una historia que yo me he inventado pa' estar a tu lado y sentir un amor Tú y yo, solo es una mentira que yo vivo de noche y de día Un tonto cuento que yo me he inventado pa' estar a tu lado y sentir un amor Pero solo tú y yo Fue mi imaginación Un tonto cuento que yo vivo de noche y sentir un amor Gracias.